Dicen que hay una bomba Atracaron un carro ahí de la Brin Sí, pero que hay una bomba ahí, no sé En el carrito rojo Estamos aquí en Gran Plaza del Sol Y van a robar el carro de Atlas Ahí está la gente de la Sijín El Gusano Informa